El gobierno de la corrupción en Colombia. Hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que toda esta pobredumbre es comandada por el mismísimo Gustavo Petro, por Saúl Hernández Bolívar. El gobierno del cambio se va perfilando como el más corrupto en la historia de Colombia, a pesar de que se subió al poder prometiendo nuevas costumbres en beneficio a los colombianos de a pie. Los nadres. Ya sabemos del enriquecimiento ilícito de Nicolás, el hijo del Ejecutivo. Supimos de las maletas millonarias que manejaba Laura Sarabia, cuyo contenido era de Petro, que derivó en chuzadas ilegales, interrogatorios abusivos y en el supuesto suicidio de un coronel de la policía que era de los encargados de la seguridad de palacio. Muchos otros escándalos han surgido en este gobierno por el manejo indelicado de los recursos públicos provenientes de los impuestos que pagamos con el sudor de nuestras frentes. El presidente, por ejemplo, se pasea por el mundo en aviones oficiales con la frescura de quien paga los gastos de su propio bolsillo. Pero no. Es con nuestra plata. Y ese despilfarro aeroespacial ha sido representativo de esta administración. La inútil vicepresidenta Márquez se moviliza en helicópteros Black Hole, cuya hora de vuelo vale un dineral. Como si estos juguéticos no fueran para cumplir tareas de seguridad de los colombianos, sino para satisfacer los deseos de la nueva casta gobernante. Pero las cosas no se quedan ahí. Hay que recordar los costosos cubrilechos de plumas de ganso, los televisores gigantes, las cubiertas de inducción para las cocinas, los contratos insólitos como los del toro grafonero Martínez para desarrollar actividades recreativas con los empleados de la casa nariño. Ah, y para quien muerda las dalguitas a la señora al coser. Por cierto, a doña Verónica le pagamos sus desplazamientos con todo un sequito de chaperonas, un asistente, un diseñador, un fotógrafo, ni mis universo, nunca una primera dama, que de dama no tiene un pelo, no sabía salir tan costoso. Ululan los contratos inoficiosos entregados a mí, cómplices y parientes de este régimen para que los beneficiarios usupruten millonarios recursos a costa nuestra. De la misma manera, se han manejado embajadas y consulados, en los cuales se han nombrado, incluso, a personajes que a horas penas han cursado el bachillerato. Bueno, nada de extrañar cuando se inviste como ministro de educación a un sujeto vulgar y agresivo que hasta reconoce su condición de bazuquero, como el petrista radical Daniel Rojas. Pero la cosa se pone seria cuando en el tema de la corrupción llegamos a personajes de primera fila en la administración como Luis Fernando Velázquez, hasta hace poco ministro del interior, Carlos Ramón González, director de inteligencia, hombre de la entraña Pedro, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Alfonso Jaramillo, el enterrador de la salud, y hasta Gloria Inés Ramírez, ministro de trabajo. Todos ellos están metidos en el escándalo de la ONGRE, hasta el cobote. Sin duda, este es el gobierno de la corrupción, y hay que ser muy idiota o muy ingenuo para no darse cuenta de que toda esa pobredumbre es comandada por quien fue grabado con su misma agente acariciando fajos de billetes y empacándolos en bolsas plásticas. Una acción ignorada por la Corte Suprema de Justicia con el cuento de que ya había prescrito porque la Corte determinó, sin explicación alguna, que el video era de 2005, y que de todas maneras no había delito porque esos recursos eran de origen lícito. ¿Cómo lo saben? Así es como Pedro se nos montó en la presidencia, con todos sus delitos perdonados súbitamente por magistrados benales, y probablemente la estrategia en todos los casos ha sido la misma, que según vemos es infalible. Mandarle al alubino una maleta llena de millones para comprar su cooperación, no su conciencia, que no la tienen. Porque el escándalo de la ONGRE es cosa suya, es su idea, es su orden. Eso no fue ocurrido en Cior Medo o de Chuspas, Velázquez. No hubo un conclave presidido en las sombras por el sumo fortífice, Gustavo Petro Orrego, el presidente más corrupto de cuantos mandatarios deshonestos hemos tenido. Y con esa maniobra de mandar maletitas al uno y al otro es que va a hacer que la prueben su constituyente con ese premio envenenado que es su reelección indefinida. Una dictadura como una de madura, que solo se puede derrotar mediante un baño de sangre descomunal como en una nueva guerra de independencia. Y para allá vamos también, estamos advertidos.